Es un cuadro realista, es un cuadro realista en sus hipótesis, en sus planteamientos, en sus resultados. Este gobierno no va a generar nunca falsas expectativas que puedan defraudar después lo que es la opinión de los españoles. Y lógicamente es un cuadro macroeconómico que al reflejar lo que va a ser el comportamiento económico a lo largo de los próximos 12 meses, de los próximos 10 meses, que ya llevamos prácticamente consumidos dos, lo que hace es recoger una inercia del pasado.